Almuerzo completo listo en solo 15 minutos. Estoy segura de que nunca has hecho una receta tan deliciosa como esta. Iniciaremos nuestra receta agregando 300 gramos de espaguetis en una sartén. Luego agregaremos medio pimentón verde cortado en cubitos. También agregaré medio pimentón rojo cortado en cubitos. Ahora agregaré medio pimentón amarillo el cual cortamos en cubitos. Estoy agregando una cebolla, la cual picamos finamente. En este momento agregaré una taza de maíz enlatado. Finalmente añadiremos 500 gramos de camarones precocidos. Condimentaré con una cucharada de sal y media cucharadita de pimienta negra. También agregaré 5 dientes de ajos picados finamente. Por último agregaré 3 cucharadas de aceite de oliva y luego agregaremos suficiente agua hasta cubrirlo por completo. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. En este momento vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 5 minutos. Ya pasado este tiempo vamos a removerlo hasta mezclar muy bien todos los ingredientes. Nuevamente lo taparemos y dejaremos cocinar por 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos le agregaré una taza de crema de leche. Luego vamos a mezclarlo muy bien. En este momento lo taparemos y dejaremos cocinar por 5 minutos más. Pasado este tiempo le agregaremos queso cheddar rallado y la cantidad es al gusto. Este ingrediente es opcional pero te recomiendo añadirlo porque le da un toque especial a nuestra receta. Vamos a taparlo y lo dejaremos cocinar hasta que se derrita el queso. Una vez se haya derretido el queso, así es como ha quedado nuestra receta. Amigos este almuerzo es súper fácil de preparar, muy rápido y su sabor es delicioso. Te invito a preparar este almuerzo completo en sólo 15 minutos, estoy segura de que a todos les encantará mucho el resultado. Ya sólo queda servirlo y disfrutarlo en familia, pero me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado.